Hace bastantes meses ya que se empieza a trabajar con la Virgen de Loreto y, bueno, a partir de septiembre, octubre, ya se empieza a trabajar. Ahí ella empieza a recorrer los barrios, todo lo que sea, todos los barrios, digamos, acá en el área. Y a nosotros nos toca el barrio 20 de junio. Entonces, bueno, ahora estamos hace 10 días más o menos que estamos con ella. Y todavía nos falta mucho. Hacemos dos, tres casas por día, hasta cinco. Llegamos con la visita de ella, especialmente donde hay personas enfermas, impedidas, digamos, donde hay niños que por ahí no se pueden acercar a la parroquia por, bueno, entonces a esas personas más alejadas, digamos, bueno, a eso es lo que queremos llegar, a lo que apuntamos. Bueno, esta imagen es una imagen de acá, de Candelaria, de la parroquia, porque anteriormente nos visitaba una imagen que no era de acá, venía de otro lado. Sí, ¿no? Ahora con el trabajo del grupo de Loreto, que encabeza la señora Clotilde Scher, bueno, se trabajó mucho y se pudo comprar la imagen para tenerlo acá. O sea, ya la tenemos en la parroquia, que es la de aquí de Candelaria. Ajá. Bueno, Romina, ¿están recorriendo diferentes casas y también instituciones como la nuestra, como el Sistema de Medios? Sí. Sí, recorrimos varias casas y hoy nos tocó, primero empezamos con la institución en el hospital y de ahí vinimos para acá. Y así vamos, tratamos de alcanzar, digamos, a todos para que todos tengan la visita de la Virgen. Ajá. Bueno, ¿están las dos, digamos, a cargo de las visitas o hay un grupo más grande? También por la tarde, porque por lo general en las casas por ahí salimos a la tarde. A la tarde tenemos Coscal también hoy, el horario a la tarde nos dijeron. Bueno, ahí sí nos juntamos más, las señoras que van a Catequesis, niños también nos acompañan. Pero ahora la de mañana, por ejemplo, bueno, nos salimos a las dos. ¿Hasta cuándo va a continuar la recorrida aquí por los barrios? Y hasta el 10 de diciembre. Hasta el 10 de diciembre, que es el día de la Virgen de Loreto. Ahí, bueno, nos juntamos, depende de donde ella quede, el lugar que le toque quedar. Bueno, ahí nos juntaremos, todos, digamos, a un grupo que pertenecen a la parroquia. Y ahí caminaremos hasta la parroquia. Ahí habrá una misa, tengo entendido que a las 20 horas. También en Loreto, ese día, por ser el día de la Virgen, también habrá una misa. Pero, bueno, es en Loreto. Por ahí alguna comisión va a ir acá, también van a ir a Loreto. Pero acá tendremos, a las 20 horas, en la parroquia. Bueno, Teresa Aquino, Romina Valdés, aquí charlando con nosotros. Y con la presencia y la imagen de Nuestra Señora de Loreto. Así que ustedes vienen recorriendo las casas, las instituciones, y van llevando un mensaje para toda la gente. Así que, a partir de ahora, yo me callo un ratito y las escuchamos a ustedes con su mensaje. Adelante. Bueno, ¿por qué de la visita a los hogares? Porque María es llena de gracias, porque es la bendita entre todas las mujeres. Porque es la madre de nuestro Señor. Porque todas las generaciones la proclaman bienaventurada. Porque es la persona del apóstol Juan. Jesús nos las entregó como madre nuestra. Porque ella siempre ruega por nosotros. María constituye el gran signo de rostro maternal y misericordioso de la cercanía del Padre de Cristo, con quienes ella nos invita a entrar en comunión. Hacemos una oración de bienvenida. Virgen María, Madre Nuestra, bienvenida a nuestro hogar. Tú vienes con tu corazón amigo y maternal. Y nosotros nos sentimos muy felices con tu visita y te abrimos de par en par nuestra casa, nuestro corazón. Tú nos traes todas las bendiciones porque nos traes a Jesús y con él la paz, la alegría, la unión, la fe, la esperanza y el amor. Toma posesión de nuestra casa, de nuestros corazones, de todas nuestras cosas y danos a Jesús. Él nos seguirá llamando desde lo más profundo de nuestro ser para corregir nuestros errores, para vivir más unidos hacia adentro y más abiertos hacia afuera, para practicar la virtud y para hacer de nuestro hogar esa pequeña iglesia que estamos llamados a ser como familia cristiana. En el tercer misterio, la coronación de espinas. Después de soportar el flagelo brutal, Jesús sintió el dolor de una corona de espinas en medio de la burla y las peores ofensas. Señor, que las crisis familiares puedan superarse buscándote como refugio, que aprendamos a dialogar francamente sin herirnos. Te pedimos especialmente por los que son padres, que los ilumines en su accionar para guiar con un corazón puro, sin sobrecargar a los hijos de exigencias, sin agobiarlos con las propias expectativas, sabiendo respetar a los que están creciendo con verdadero amor paternal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, buen Jesús, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Nuestra Señora de Loreto, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración de despedida. Madre nuestra, quédate con nosotros. Quédate con nosotros para que vivamos unidos en el amor, para que nuestra fe sea más fuerte y más alegre, para que nuestra familia esté siempre abierta de corazón a todos, para que seamos serviciales, para fortalecer y animar nuestros propósitos de vivir en adelante más cerca de Jesús. Pídele a Jesús que bendiga a papá, a mamá, a los hijos, a todos los familiares, a los amigos y a nuestros vecinos. Que tu presencia nos ayude a vivir en la esperanza. Madre, gracias por tu visita, por tu amor, por tu paz. Amén. Amén. Bueno. Muchas gracias por recibirnos. Muchísimas gracias, señora Teresa. Gracias, Romina. Y bueno, luego de aquí, en el transcurso de la mañana, ¿para dónde van? Vamos acá a la vuelta, hacemos unas casas más y ahí dejaríamos. Hasta la tarde que venimos a Coscal. A Coscal. Después de Coscal, bueno, ahí ya iremos para otros lados, digamos. Bueno, muchas gracias a ambas por venir. Gracias a ustedes por recibirnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.